Perdona más si le fallé Ando persiguiendo el sueño Acuérdese que me dijo Que si hay miedo no hay dinero Aguardiente y un cubano Tres veces tocando el piso Pues para hacer y deshacer Aleva pido permiso Miriam a que cabrón le salí Pa' que me la pelen los que dudaron de mí Últimamente sobran las fresas Pura princesa ahí en la mesa Traigo una corta Que cuando truena Nunca es para saludar Y es todo o nada Siempre lo he dicho Ser un cabrón sin perder el piso La buena vida traigo de oficio Soy maniedillo Y pura fuerza Últimamente sobran las fresas Últimamente sobran las fresas Pura princesa ahí en la mesa Traigo una corta Que cuando truena Nunca es para saludar Y es todo o nada Siempre lo he dicho Ser un cabrón sin perder el piso La buena vida tengo de oficio Soy maniedillo Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!